Sigue recto y llegarás a porta. Si quieres un consejo de amigo, córtate el pelo y date un baño. Hazme caso, muchacho. Te ahorrarás muchos problemas. Y pórtate bien, ¿eh? ¿A dónde demonios van? Eh, estoy hablando a ti. A ver, documentación. Muy bien. Quedas detenido. Pon las manos sobre el coche. Pon las manos sobre el coche y separadas. Te he dicho que pongas las manos sobre el coche. ¡No voy a repetírtelo! ¡Hazlo! Las piernas atrás. ¡Hacia atrás! Tendrías que ser más amable conmigo. Vaya, llevas algo escondido, ¿eh? ¿Por qué llevas un cuchillo como este? ¿Ah? Para cazar. No te pases de listo. ¿Qué vas a cazar con un cuchillo? ¿Qué vas a cazar con un cuchillo? ¡Cuscríbete! ¿Qué vas a cazar con un cuchillo?